A todos los que integramos el Gobierno del Estado y el Sistema DIP Tamaulipas, es un gusto regresar aquí. Regresar con esta brigada asistencial que brinda a las familias los servicios de salud más importantes que tiene este Gobierno, como consultas médicas generales, dentales, psicológicas y nutricionales. Nuestro objetivo es llevar estos servicios a cada rincón de Tamaulipas, y así lo hemos hecho durante estos cuatro años. Hoy están reunidos profesionales médicos dispuestos a ayudarlos en lo que más necesiten. Desde el Gobierno y desde el Sistema DIP Tamaulipas, seguiremos trabajando por ustedes para mejorar con estos apoyos su calidad de vida, porque ese es el objetivo del Gobernador, mi esposo Francisco García Cabeza de Vaca y de una servidora. Gracias por ver el video.